Gracias, buenas tardes. Antes que nada agradecer a la invitación de Esteban y de todos los organizadores que han hecho un magnífico trabajo el día de hoy. Así como han ido escuchando en las diferentes áreas que se conjuntan aquí, vamos a mencionar qué es lo que ha pasado específicamente en el área en la que me desenvuelvo. Con la visión no solamente que tenemos aquí en México sino en algunos otros países también y poder hacer incluso una comparativa de cómo se resuelven los casos. Antes que nada quisiera partir con esta imagen porque cuando hablamos de neurocirugía lo más remoto de lo cual se puede hablar es acerca de la trepanación. Con respecto a la trepanación vamos a decir que del repertorio de los procedimientos que hacemos día a día el trepano para colocar una válvula podría ser en el espectro de posibilidades lo más sencillo. Sin embargo y quiero hacer una nuevamente retomar este punto al final de la plática para hacerles ver que aunque sea el problema inicial al que se enfrentaron las culturas prehispánicas y de otros continentes sigue siendo un tema que solo a través de la tecnología aplicada a la medicina se ha podido retomar y tratar de solucionar. La neurocirugía en realidad surge no en esas trepanaciones sino un poquito más adelante, hace alrededor de un siglo con este cirujano bastante conocido en el área médica que era cirujano general pero bueno que tenía una pasión y afición por los tumores cerebrales y espinales y en esos primordios de la neurocirugía él coleccionó una serie de casos suficientes como para poder publicarlos y proponer el surgimiento del área como tal dentro de la medicina. Vean las condiciones en las que se operaban en ese momento de hecho la parte de la esterilización era a través de rociar los agentes y no contaban con aire laminar ni mucho menos. De ahí en sólo 100 años hemos avanzado de este modo. Estas son las salas más completas del área. Como pueden ver hay arcos en C de rayos X, lámparas con focales, microscopios sumamente potentes que nos permiten ver 40 veces la visión del ojo humano, pantallas por doquier, sistemas de navegación, sistemas de navegación que son muy importantes para operar tumores en áreas elocuentes y bueno una serie de aditamentos alrededor que permiten hacer cada vez la cirugía de cerebro y de médula espinal más y más segura. Este es la forma en la que opera por ejemplo en uno de los mejores hospitales de Estados Unidos el resonador intraoperatorio cuando se está haciendo un procedimiento de cirugía y se tiene duda de acuerdo al grado de resección. Se hace, se hace, se cubre al paciente con unos puntos totales, se cubren con sábanas, se le realiza la resonancia magnética y se retoma el caso para ir por el máximo grado de resección de la tumoración para tratar de ofrecer por supuesto el mejor pronóstico a los pacientes. Eso todavía no tenemos en México, pero estamos como muy pronto de tenerlo. Tenemos ya la tomografía intraoperatoria y el resto de los sistemas que les mencioné se hacen y se ocupan de rutina y permiten hacer cirugía de despierto, cirugía dormido, cirugía funcional. Otro de los implementos tecnológicos en el área vino a ser la determinación de los tractos que se encuentran en el interior del cerebro a través del estudio del factor de anisotropía que permite diferenciar en colorcitos así como ahí se ve la dirección del tracto y permite ciertamente distinguir las zonas por donde caminan tractos que tienen conexión con zonas de elocuencia. Entonces, esto también es un aditamento más porque la inflamación que podría llegar a tener alguna lesión, algún tumor, deforma estos tractos, los impide el funcionamiento normal de los guiones entre los axones y por supuesto que debemos de tomar a juicio la interpretación de los estudios. Otra cosa más, y esto ya tiene también añitos, es el uso del 5-ALA que permite hacer una cirugía guiada por fluorescencia. Básicamente aquí repito la misma imagen, pero con los filtros de ultravioleta para poder ver las lesiones más peligrosas en cuanto a grado de neoplasia, las más malignas, en un color incandescente y poder también guiarnos en la resección y poder ofrecer, como pueden ver, una resección que rebase el 95% que es nuestro objetivo. Vemos que la sobrevida se impacta si alcanzamos esto y si la lesión se trata de una malignidad, entonces hay que completar el tratamiento adyuvante con quimio radio. Hacemos un análisis volumétrico de la lesión inicial, hacemos un análisis volumétrico de la lesión residual y la sustracción nos da ese valor. Lo más actual, pues bueno, gira en torno al uso de implementos en tercera dimensión. Este es un videomicroscopio, este todavía no llega a México, pero básicamente con el uso de las lentes permite a través de una pantalla, en una posición más ergonómica como pueden ver, realizar cirugías largas, sobre todo a nivel vascular y lo que está empezando a utilizarse y está en boga es la cirugía robótica, específicamente aquí en el área de cráneo, que está permitiendo hacer algunos procedimientos sencillos como la colocación de válvulas o la toma de biopsias por estereotaxia, pero por supuesto no haciendo la cirugía de la resección de una lesión o de la evacuación de una lesión. Sin embargo, es curioso que pese a ese avance, los defectos craneales se hayan olvidado y se hayan dejado por ahí olvidados. Aquí les pongo a manera representativa un caso común y corriente, una paciente con un meningioma del nervio óptico del lado derecho y que aunque planeemos la cirugía y la metamos con un monitoreo del nervio óptico, haciendo estos cortes como ven en dos colores aquí y realizando la cirugía, al final de cuentas el defecto del cráneo termina cubriéndose de esta manera que le decimos nosotros artesanal. Se fabrican con metilmetacrilato las plaquitas, se amoldan al espacio que está y se suturan literalmente con puntos de sutura de seda. Entonces, desde que surge esto de la impresión 3D, pues hemos obviamente aprovechado esa área para el diseño a la medida del paciente de los defectos del cráneo, que permiten ciertamente hacer el cráneo neoplasto, sin ningún riesgo de que se hunda, con un resultado cosmético bastante bueno y por supuesto que facilita mucho también en cuanto a los tiempos quirúrgicos. Este es un caso un poquito más complejo, no todos son así como el previo. Este por ejemplo es el mismo tumor meningioma, pero cuando surge en varias zonas del sistema nervioso recibe el nombre de meningiomatosis. Aquí pueden ver una lesión por arriba que está prácticamente exofítica, le decimos, brotando sobre la piel, una intracranial y bueno, de hecho si le buscamos tiene más lesiones pequeñas en el interior. Aquí les advierto quienes sean susceptibles a la sangre, pues mejor voltense para otro lado, pero para poder explicarles les puse, me atreví a ponerles estas imágenes. Entonces aquí junto con un equipo de cirugía plástica, lo que hicimos fue imprimir por supuesto el cráneo con el defecto de la restricción porque era una residiva. Estas placas óseas se iban a recortar para hacer un defecto completo y sobre ese defecto completo se planeó el cráneo plástico. Obviamente requiere por la pérdida de la extensión de cuero cabelludo, la toma de un injerto y la colocación del injerto. Bueno, así no queda al final, quedan bastante normalitos. Otra de las zonas de las áreas que ha tenido ahorita bastante auge en la última década ha sido la cuestión de la enseñanza. A nosotros nos orienta mucho en la manera tridimensional el entender esos textos que le decimos biblias de nuestra área. Son sumamente áridos y siempre que vemos un dibujito lo agradecemos enormemente. Entonces el hecho de que se imprima el modelo entre esa dimensión del caso que vamos a enfrentar, por supuesto que nos prepara, como mencionaba hace un momento el cirujano plástico que expuso, nos prepara mucho hacia el ángulo de ataque, hacia la zona más riesgosa a operar y vamos a decir que nos hace, como dice, un calentamiento, un entrenamiento para resolver más rápido y de la mejor manera el caso clínico. Es muy importante, sobre todo en la zona de la patología vascular cerebral y de la patología profunda del sistema nervioso para podernos orientar y no perderse ahí en el momento de la cirugía. Otra de las partes que incluye la neurocirugía es la cirugía de columna. Aquí también la vertiente ha sido a nivel mundial el intentar hacer robots que prácticamente simulen de manera segura la introducción, por ejemplo, del material de osteosíntesis. Entonces aquí lo más riesgoso es la introducción de tornillos de titanio que van dirigidos hacia los pedículos y esta serie de robots que se están fabricando funcionan también con la navegación, se echan a andar en rieles y van posicionando de acuerdo a las medidas tomadas previamente y corroboradas transoperatorios. Sin embargo, está lejos de ser algo extendido a nivel global. Se ocupan ya en algunos países, pero tampoco va a ser algo fácil que cubran los seguros. Por tanto, en uno de los institutos en donde hemos estado hace un par de añitos, se nos ocurrió lo siguiente, que fue en los casos de deformidad de la columna vertebral, que serían en aquellos en donde más se colocan los tornillos. Con la tomografía reconstruida tridimensionalmente del paciente, hacemos la planeación y aquí les hice unos gráficos que nos ayudan a entender muy bien lo que está aquí lleno de sangre. Estos son plantillas hechas inversamente al molde de la columna. O sea, aquí el tema no es solamente la impresión de la columna en la impresión 3D, sino la impresión de una plantilla que sirva de guía para la colocación de los tornillos. Esto, digo, si estamos hablando de colocar cuatro tornillos, a lo mejor es demasiado extravagante y para los que nos dedicamos a esto, pues a lo mejor sale sobrando. Pero cuando se hablan de cirugías en donde se van a colocar 20 tornillos, créanme que uno de los principales riesgos en estos pacientes que presentan deformidades es que pierdan demasiada sangre y que se tenga que interrumpir y hacer en dos partes la cirugía. Ya suficiente traumático es el hecho de hospitalizarse para que te operen la espalda, toda la espalda, y para que te salgas de la cirugía no te puedas mover en el transcurso de una o dos semanas hasta que se termine de fijar la columna porque sangraste mucho. Entonces, esto tiene varias ventajas. Tiene la ventaja de que a los cirujanos poco experimentados les da una mayor confianza. La segunda tiene la ventaja de hacer una cirugía más rápida, tener menos tiempo de sangrado. Y cuando corroboramos nosotros las medidas, vimos que variaron muy poquito pese a que se colocó tal cual estaba lo planeado. En una cirugía de columna, en cuanto a deformidades se refiere, cabe mencionar que no tenemos un límite preciso para decir que vamos a alinear al 100% la columna. Muchas veces el llevarlo a la línea media genera una tetraplegia. El hecho de movilizar y traccionar tanto podía llevar a una tetraplegia simplemente por el estiramiento de la médula espinal. Recuerden que la médula espinal tiene unos ligamentos dentados hacia los lados que la fija a las cubiertas. Entonces, el resultado con esto, cuando se ocupó las plantillas, fue la recuperación, esto se le llama cifosis, cuando está encorvado hacia adelante, fue la recuperación de la cifosis y una reducción bastante significativa de la curvatura. Obviamente nos detuvimos en la reducción porque los estudios neurofisiológicos que se hacen durante la cirugía, te suenan las alarmas cuando la función, la vía somatosensorial se está perdiendo. Antes de pasar a la parte de neurooncología quirúrgica, esto lo pongo como perspectiva. Les voy a poner un caso ejemplo que resolvimos de una forma y realmente esto nos abre la posibilidad, junto con la impresión 3D, a replantearnos todo. Les voy a enseñar una cirugía. Esta cirugía es de las más enormes que hay. es para resolver el caso de una lesión que se encuentra en la unión cráneo cervical. Este es un cordoma que involucra los primeros tres cuerpos cervicales y para poder resolver esto se tiene que hacer una cirugía que le llamamos nosotros de 360 grados. Eso implica el entrar por delante y después entrar por atrás para quitar por completo la resección. Aquí les hice unas ilustraciones para no poner tanta sangre y que se vean bien bonitas. Entonces, el abordaje es traslabio, transmandíbulo, trasgloso, transfaringio para poder accesar a la parte anterior del cuello. Literalmente se parte la mandíbula en dos y se termina resolviendo colocando en ese espacio una malla. La malla va fijada a la vértebra a la suprayacente y a la infrayacente y con todos los riesgos que implica. Posteriormente, ya que está instrumentada la parte anterior, entonces volteamos al paciente y realizamos una resección de la parte trasera del tumor. Aquí está ligada una arteria que abastecía el tumor, se quitaron los arcos posteriores de las vértebras y por supuesto que queda inestable y hay que hacer una fijación cráneo-cervical, también con todos los riesgos que implica. El resultado, bueno, ahora ya en real, es pues bastante similar a la imagen. Esa es la reconstrucción tridimensional. Bueno, aquí se ve un poco oscuro, pero bueno, se encuentra ya libre la médula que se estaba comprimiendo por el tumor. El paciente se recupera del déficit motor que tenía de las cuatro extremidades y de los se ha mezclado la parte micro con la parte macro, pero aquí, pues bueno, la plática la quiero terminar con plantearnos o replantearnos desde los cimientos de la planeación quirúrgica, si una impresión en estos aparatos de partes vertebrales o de los cuerpos vertebrales, tal vez un ensamble anterior y posterior, pudieran reconstituir sin arriesgar a través de la instrumentación a los pacientes. Bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Sí, Doc. No, se manda todo como externo. Ya está la patente, ya está todo el diseño y hemos hecho algunas, del que viste ahorita aquí, hemos hecho algunas mejoras en cuanto a que cada cirugía que va pasando, vamos teniendo ahí dos que tres cosillas que podrían mejorarse, ¿no? Pero ese es como el grueso, ¿no? El general. ¿Y el grueso más o menos? Pues lo que cuesta una impresión, o sea, realmente es nada, es nada. Lo que sí es, si estás pensando, por ejemplo, en una fractura de luxación o en una luxación de urgencia, pues no es el caso porque tardaría un ratito la impresión, los modelos y la planeación. Tienes que sentarte a la computadora con la reconstrucción tridimensional, tomar las medidas y ya que estés seguro de la forma en la que vas a hacer la cirugía, mandarlo a imprimir, después a hacer el inverso de las plantillas. Entonces, esto llega como dos días por lo menos. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. 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 Gracias.